Estoy cumpliendo la promesa concebida De rodillas ante el Cristo de la quebrada Es un bebito muy beso, al pie de la sierra grande Es ficha de la quebrada Cuando llegue el mes de mayo, el primero, el dos y el tres Conmemoramos su fiesta Los promesantes al santo le cumplen La promesa que fue concebida Luego todos festejan bailando Es la fiesta de la quebrada Es la fiesta de la quebrada Música Es la fiesta de la quebrada Ay que fiesta tan esperada Dame cumbia Música Así corazón Música Maleficio ¿Quién te envía un poco de aspirinas? Tantas maldiciones me quieres matar Maleficio ¿Me sigues de noche? ¿Me sigues de día? ¿Eres un infierno que no tiene fin? Sabes bien que no tuve la culpa Dime quién la tiene Fuimos por el mundo muy juntos los dos Musígena y vesvelas y alfileres Junto a mi retrato Estando a mi nombre me tienes Mi amor Oh mala suerte Acaba tu miedo y no me la sufrí No quiero más maleficio Te juro no puedo en la noche dormir No quiero más maleficio Serán esos ojos que me han hechizado No quiero más maleficio O tus labios rojos que me han embrujado No quiero más maleficio Música Acaba tu miedo y no me la sufrí No quiero más maleficio Te juro no puedo en la noche dormir No quiero más maleficio No quiero más maleficio Música 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 En la rueda de concursos amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos Música En la rueda de concursos amores se apagaron Música Como se apaga la vela cuando la van acabando Música Los amores de Petrona Fueron una exclamación Ahora es andebo que en boca Es una murmuración Y venga Música 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 Los amores de Petrona Fueron una exclamación Ahora es andebo que en boca Es una murmuración Música Que venga el nero mami Que venga el nero Que venga el nero Música Música Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba el negrito Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Que lindo cumba cumba Negrito cumba cumba Que lindo cumba cumba Negrito cumba cumba Cantaba el negrito Hey hey Cantaba el negrito Quemaba tabaco Bailaba el negrito Que lindo cumba cumba Que lindo cumba cumba Negrito cumba cumba Que lindo cumba cumba Negrito cumba cumba Música